Dice, contá el día de la comida de los 100 años que me hicieron alquilar vestido de traje, Fernando Sousa. Oh, se me enojaron. Se me enojaron. ¿Fernando Sousa el jugador? Sí, sí, está en alguien ahora, Fer. Porque no tuvimos ni para sentarnos, ¿no fue? No, humildona, humildona. La verdad que para hacer lo que logramos contra el clásico rival, los señanos del club, 100 años, perdón. El ascenso... Era todo. No, no, era una final de mundo. Tirar la casa por la ventana. Era una final de mundo. Era una final de mundo. Se dio todo y coronamos ese año, al cual acá estoy sentado, una de las figuras de ese logro. Después lo ponemos como ejemplo para todos los chicos. Jugó un poquito por ti. Sí, pero jugó lo mejor y lo más importante. Pero para ese logro jugó. Para ese logro estuvo. En la foto estuvo. Es más, creo que lo primero que muestra Tempil es... Y no porque hoy está acá y lo sabe y lo pongo como ejemplo para muchos de los chicos. No me lo afilié mucho, no me lo afilié mucho. No juego, no estoy, no metí... Acá está, el ejemplo vivo del esfuerzo y el sacrificio que tiene que tener el fútbol. Pero bueno, voy a responderle a Fer. Sabiendo como nosotros, como iba a ser la... Comimos pizza, imaginate. Bandejeada de pizza. Bien, perfecto. En el club de pesca fue. En el club de pesca del parque Rodolfo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Sóltalo, no hay nada! ¡Se derrotaron! O lo que hicieron pescar la comida. Tres metros más que esto. Para lo que se había logrado, había que alquilar, no sé, que un salón topo acá hoy acá. Con todo, aparte. Eso. Tiene que haber sido. Y con lo fatal y Oscar. Y no pasó. Era algo de Panamá y todo. En el estiramiento chido y a la noche nos dijeron que... Listo. Sí, muchachos. Yo empecé a hablar fuerte para que escuchen. Con el gato y con todo lo que siempre decimos las mismas dudas. O el gato totalmente involucrado. El gato ya me escucha. Totalmente involucrado. El gato es un ser del mal. Pasa que el gato ya me escuchaba y ya sabía cuando estaba hablando en serio y cuando no. Digo, muchacho. Yo, ¿qué vas a...? Digo, gato, ¿cómo vas a ir vos? Digo, yo voy a ir a meter corbata, hermano. Voy a meter moño, cosas de estupidez. No, voy a ir de traje sin corbata. No me rompa la bola. Ya empezaron a parar la oreja tirando. Y ahora... Y empezamos con todo. Y yo, cuando entro en el personaje de la mentira... No escuché a mi señora, pero no me estés mirando. No, pero para joder. Solo para joder el fútbol. No, pero entro en el personaje, me compenetro. Y empiezo a entrar y a mentir de tal manera que hasta me termino creyendo yo. Porque creo que eso es parte del gato. Fue de traje. Sí, era de traje. Fue de traje, sí. ¿Y qué era un de traje? Ah, no, yo inventé todo esto. Claro, es que no tiene traje. Y dice, me alquilo. Empezaron. El Fer, alquilarse un traje. La señora fue a Sara a comprarse uno. No. El Nico Ramos también la aceptó. El grupo de los más jóvenes. Yo ahí, el Nico de estar mirando eso. Lo estoy haciendo de la corda. Sí, el Nico, perdón. La puteada que me pegaron. Porque claro, aparte de Dylan Nandy, yo digo, muchachos, después puse al grupo. En el grupo, tengo uno o dos trajes que no uso. Porque me quedan chicos. A las órdenes. Escuchá, son tan buenos para hacer la mentira. Son generosos. Porque los locos arman la mentira y después te llega de todos lados. ¿Entendés? Imagínate que llega por ahí. Entonces, te generan ese ambiente, te envuelven. Entendés, la mentira. Entrenamos y me da la mañana. A las 10, terminó. A las 12, me olvidé lo que había dicho. A tu momento me cae un mensaje de Nandy. Nandy vino. Dice, teño, ¿a qué hora estás en tu casa? Así pasó a tu casa, traje. ¿Qué traje? ¿Qué traje? Uy, uy, el Dila. Digo, el Dila, el Lene, recién el bebé Lorenzo. Digo, Dila, qué joda, boludo. Quedate ahí, andá como puedas y vamos a comer una pizza. No sé qué va a ser. Tranquilo por eso. Claro, los muchachos fueron alquilados. Me putearon. Te gastaban dos, tres lucas. No sé cuántos años. No, y aparte, me pasa mal. Estás en el lugar que te vas a pagar. Aparte, no, mirate que después mostraba la foto. Miramos jugadores. No, le voy a quemar un ticket. Muchachos, a todo esto, mostraba porque no sé quién se apiadó y les dijo a las 7 de la tarde. Ya habían alquilado, no sabés lo que eran los tres. Ah, el fío de las chicas. Un brillo. Iban a la fiesta de Punta del Este de Susana. Tremendo. Unos brillos, unas cosas. Y digo, no, es todo de remera y chile. A ver, pizza se te chorreaba la buzarella por acá y tuvimos que pagar una entrada. Una cosa de loco. No teníamos asiento. No teníamos asiento. No teníamos asiento, de parado, por supuesto. Pero, nada, nada, eso fue. Perdón, Fer, se me escapó. Vos, conmón, Nico, dejá de reírte como un tarado. Te cortaste la mitad de la anécdota, reiéndote como un idiota. No, 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 no. No, 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 no. Pará. Puta que lo parió. Para, es solo de Nacional, no pasa nada. Me lo puté de este de último, que es el clásico. No, yo lo tengo como la referencia en lo que es Nacional. Lo que el Fer ha tenido que pegar al Nico Ramos por los masajes, ah, se va malo. El último, yo soy el último, siempre. No, no, por favor. Pero cuando yo me estaba yendo a bañar, aparecía el Nico Ramos del masaje y el Fer con un embole pegándolo. ¿El Nico Ramos quería masaje después de la práctica? Ah, se pone mimoso el Nico Ramos. ¿Sí? Y cuando anda bien y está, más mimoso todavía. Mimoso no, es muy profesional. Un par de salarios. Es muy profesional, se toma todo como demasiado. Y a veces hay que tener ese equilibrio. No nos puede querer tanto al programa, tiene que bajar. Claro, ojalá hubiera tenido la mitad de la profesionalidad que tenés vos, porque él es todo así a la... No se, no se, no sale lo que es, no sale, el día antes está con las patitas arriba, pará, disfruta. No bajas la escalera, la casa, porque tiene que... Ojalá uno hubiera sido así, bueno, el sur es muy profesional también. Bueno, vos eras muy profesional. ¿Qué voy a hacer? Pero ahí está en tu nacional, no, te quedas en tu casa. Pero qué pasa que en ese momento... Porque ahí te ves, cuando haces esta, mire. El profesionalismo era muy distinto. Cuidarte el día anterior, comer sano, después concentraba en Nacional, gracias a Diego, y después jugar en Cerro. ¿Espero verdad que en Azabache tirabas el carnet de jugador para que te llame por el alto parlante? Iba vestido. Con la cosita roja. Con la 17, le quise el gol y cuando yo hacía el gol iba con distinto color, lo único que me cambiaba. Y si no, no me conocían. No, pero si te conocían, te decían, o sea, cuando haces un gol te conocen. No, pero en Nacional te conocían, o sea, después se pierde toda. Lo que pasa es que el jugador de fútbol vive una realidad totalmente paralela a la... La burbuja. Claro, una burbuja. Y en un grande, ahí es muy grande. Que si no tenés los patitos en fila o alguien que siempre rompo la bola con eso y de más grande, ¿no? Que el jugador es lo que es por lo que tiene al lado. Porque creo que es un gran factor al poder lograr cosas importantes o al poder mantenerte. Porque es una realidad, la pareja, la señora, la novia, lo que sea. ¿Qué? Te tiene que bajar a tierra. Te tiene que bajar un poquito a tierra, el meterte un poquito a la cuerda, porque obviamente todo se te facilita, querés salir a bailar, querés salir, te conocen, no pagás, no haces cola, ¿no? Esto, obviamente, cosas divinas, pero que tenés que mantener un equilibrio porque no va a ser toda la vida así.